Mientras vamos exponiendo, vamos a tratar primero de desglosar un poco los puntos de lo que es esta metodología de su lugar que es muy buena, muy útil, pero un tanto complejita, ¿cierto? Pero eso se resuelve por la práctica, ¿cierto? Entonces la idea es hacerlo varias veces, cada vez se habrá dado cuenta que seguramente la hacen y después de hacerla dicen, ah, definitivamente esta otra idea era mejor y vuelven y la empiezan y dan cuenta que tiene que hacer otro y así sucesivamente, como dice el documento también es un esquema que permite no solo para modelar sino también para el análisis en situaciones posteriores Entonces, en sí, es una rellilla, algunos se atrevió de pronto a ya escribir en el esquema que traía en eso hay un documento, otro documento, sí vieron que les mandamos también otro documento que es un documento que yo recibí en el C3 más D, que es un laboratorio nacional de emprendimiento sobre creación, cultura y contenidos digitales ¿lo vieron? Que decía que, bueno, que ese era más o menos un documento para ir desarrollando el proyecto diferentes pasos, que el módulo técnico, que el módulo administrativo, que el módulo financiero que el producto, que era una serie de puntos larguitos y bastante pero precisamente porque son los puntos claves, en el momento de nosotros modelar un negocio para describir nuestro plan de negocios Entonces, todo eso sale del análisis que se le hace a la estructura del modelo Spelwald que sencillamente tiene una serie de partes, ¿cierto? Vamos a tener abajo el análisis financiero y vamos a tener aquí en la mitad una cosa que se llama la propuesta de valor aquí vamos a tener la propuesta de valor aquí vamos a tener los canales de distribución aquí vamos a tener la relación con los clientes aquí vamos a tener los segmentos de mercado aquí vamos a tener otras divisioncitas así estas serán las actividades claves los recursos clave los aliados clave aquí está es clave aquí es lo clave no es exceso, no, lo clave lo puntual y esta es la estructura de ingresos la estructura de costos, perdón que consiste en ingresos y ingresos y ingresos básicamente esa es la regla Spelwald ya en otras convocatorias como Estapa Futuro si alguno conoce Estapa Futuro voy a hablar de Estapa Futuro no Bavaria esa es una de las oportunidades que hay en Colombia para los emprendedores sobre todo pues en proyectos ya más comerciales pero es una oportunidad que tenemos cualquier emprendedor para acceder a financiación por parte de la Fundación Bavaria esa es una de las convocatorias más fuertes para conseguir capital semilla en Colombia entonces les recomiendo que ser pendientes que la busquen y que hagan cuenta ellos amplían este marco en dos puntos análisis del entorno y finalmente análisis financiero compañeros todo esto todo esto es simplemente para que le podamos llegar a un inversionista con certeza y tener toda una argumentación sólida sobre nuestra idea de negocio para que él esta parte va a poner un robot le parezca tentadora en la medida que nuestra idea sea coherente tenga todas estas pre-idea todas estas cosas y tenga una buena estructura financiera pues un inversionista va a decir esto no está como bueno me interesa ¿cierto? o definitivamente este man no tiene ni idea de lo que está planteando yo más bien por allá no me abrigues ¿cierto? eso pasa entonces entrado ya más o menos resumido que es lo que vamos a ver hoy les voy a mostrar vamos a repasar un poco esto este documento es un como ya les había dicho es un documento provisto por el centro técnico de Antioquia en el laboratorio nacional de emprendimiento C3MASD cultura creatividad y contenidos digitales un curso como este que lo hicimos en Bogotá el año pasado es tan importante para las industrias creativas porque nos hace ver realmente que este factor de innovación tiene que ver mucho con el uso tecnológico y como nosotros optimizamos nuestros procesos productivos donde sea cual sea la expresión artística que estemos manejando la tecnología va a jugar un papel fundamental y como la usemos el resumen Alexander Rostezualde dio un paso importante en el mundo de los modelos de negocio al proponer una ontología de nuevos bloques y unas reglas de interrelaciones entre ellos que constituye una herramienta que facilita y da claridad sobre las actividades de diseño de evaluación e innovación de modelos de negocio tanto por superar el teorístico como por la sencillez de los conceptos esta herramienta combinada con otras y con una metodología basada en interacción e inteligencia colectiva esto voy a leer da lugar a importantes posibilidades de innovación en los negocios los temas abordados en este artículo incluyen una breve descripción de esta metodología algunos ejemplos de su aplicación y el software desarrollado para facilitar el uso de la metodología en casos de equipos con interacción virtual ¿qué es un modelo de negocio? ¿quién me dice qué es un modelo de negocio? ¿quién de pronto tiene un vestigio o una idea clara de qué es un modelo de negocio? ¿qué es un modelo educativo? ¿cómo? tiene que ser educativo ¿con un modelo educativo? ¿con un modelo? es una idea para ir a buscar dinero pero es cierto ¿cómo la estructura de la organización tanto físico como mentalmente de la persona que está mandando su negocio donde están paso a paso descritos todos los procedimientos para montar su negocio ¿cómo lo va a sostener al museo a ver de cuatro o va a ganar que le va a quedar como el que tiene el eslabón? muy bueno es un documento que nos permite visualizar toda la idea del negocio como tal en todos sus diferentes aspectos financieros de gestión de políticos muchos aspectos que todas las empresas deben tener en cuenta tras el movimiento de negocios llegamos a una misión a una visión a unos valores bueno a una serie de cosas que cuando ustedes entran a cualquier empresa saben que las tienen y es lo que mantiene clara la función de la empresa su objeto social y lo mantiene siempre mirando hacia el mismo norte y le permite analizarse y saber si la línea está funcionando qué le falta y qué tiene otra línea de modos de negocio es la promesa de Oscar Wilde Oscar Wilde plantea entonces para poder llegar a esto fácilmente que hay una serie de bloques temáticos que fueron estos que más o menos comentamos donde tomando como referencia a esta figura el negocio el bloque temático del centro representa el conjunto de la oferta de valor que se dirige a uno o varios segmentos del mercado ¿cierto? la propuesta de valor lo que venimos hablando hoy ¿qué es lo que yo ofrezco? ¿qué es lo que por qué el cliente paga por lo mío? ¿sí? a través de unos canales y con una forma específica de relacionamiento con respectivos clientes entonces estamos hablando de los canales de distribución y la transformación de los segmentos esta propuesta de valor está relacionada con esto ¿cierto? y también para poderla desarrollar están los segmentos de la izquierda que son entonces ¿qué cosas tengo yo? ¿qué necesito? ¿qué recursos? ¿qué debo hacer? ¿y con quién es lo que debo hacer? finalmente está entonces la platina en este esquema se muestra más o menos cómo interactúan los diferentes bloques entonces vemos que está la propuesta de valor es el centro de todo porque realmente esa propuesta de valor que nosotros empezamos a planear si yo digo voy a vender CDs voy a tener específicamente que pensar en unas cosas para poder hacer que CDs les lleguen a mis clientes ¿cierto? entonces voy a tener que saber cómo me relaciono con ellos si los por teléfono si simplemente es telemercadero si tengo un ejecutivo de cuenta que vaya y atienda el negocio ¿cierto? esto se relaciona entonces porque tiene que ver con ¿a quién le voy a llegar? ¿con quién voy a relacionar ¿cierto? para poder llegar con el cruce de valor de valor ¿cómo se la voy a hacer llegar? a través de distribuidores por serpientrega por viva internet como tal ¿cierto? canales de distribución y ya los inventos de clientes que son quienes a nosotros apuntamos a ofrecerle nuestro servicio producto o proyecto entonces si se nos lo que es un detalle vamos a hablar entonces de los segmentos de clientes ¿quién me dice quién tiene claro quiénes son sus clientes? ¿alguien tiene claro aquí en la mente lo que hace? pues en relación con la llamada sector de segmento poblacional se diría varias porque en una academia de baile entonces segmento poblacional dependiendo si bien poblacional es como dependiendo de la ya si bien la persona adulta busca la escuela y además por ejercicio que sea la capacidad de la artesanía en la estructura de los estudios entonces en ese poblacional juvenil busca más por extracopretencia por tratar de tomar un propio baile lo único es cuando definimos el médico vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar que es destructurar la población mayor acá la población pequeña entonces hay un par de segmentos de 5 a 10 años que es la parte de 10 a 20 años que son las que usted no tiene competencia y ya de 20 hacia arriba tiene que estar generando unos datos bien valiosos en el segmento está caracterizando ese segmento es muy importante es aún caracterizar muy bien el segmento eso está muy bien pero ahora sí hay un punto de quiebre en el segmento de mercado y es donde casi todo el mundo se equivoca nosotros confundimos muchas veces a quién ofrecemos nuestro producto con finalmente quién lo va a consumir eso se ejemplifica muy bien en dos puntos son mis clientes y los consumidores finales porque si es un programa para niños ¿quiénes son los clientes? los papás los papás ¿quiénes son los consumidores finales? los niños ahí está muy fácil de resolver ¿cierto? porque los niños no son los que van a sacar la plata para particularse en la academia son los papás en la academia negocias con los papás de los niños pero quien disfruta el producto o el servicio finalmente es el niño ¿por qué si uno habla con los consumidores finalmente dice no, yo no quiero lo que quiero pero finalmente la empresa es la que paga y es que vamos no vamos puede ser como que no se desgazara produciendo finalmente el consumidor sino el cliente como exacto ¿por qué quería aclarar eso? porque hay en muchos casos que si nuestros clientes no necesitan en el caso de educación si es muy evidente por eso porque es evidente pero tiene total absoluta razón el caso de la producción audiovisual es más difícil porque es que nosotros no podemos decir puede ser los clientes no sé cinemark roja films que ellos le compran la la tira pero ellos no le compran la tira porque a ellos les interesa consumir el producto como tal porque les interesa un producto que a ellos en su portafolio les va a traer clientes o sea ellos le compran la película siempre y cuando sea propicia para su segmento de clientes de los que van a esa sala y esos son los consumidores finales en el negocio hasta ahí iría solamente y eso lo vamos a ver ahorita más o menos en cómo son los canales de distribución eso es más de algo algunos negocios su fortaleza es el canal que puede ser incluso un producto de valor en otros negocios en ese caso los clientes finales aunque hacen películas para el común de la gente ¿cierto? pues realmente quien le va a meter el billete es el proveedor de las salas u otro productor no sé pero es que entonces hay una diferencia muy grande entre un bien y presentar un proyecto cultural porque en el mercado cultural estamos buscando algo y que eso no le va a generar a ellos plata pero eso le va a generar qué casi está a su plata exacto en el caso del éxito si perfecto por ejemplo el éxito el éxito es una cadena de distribución a fruco como tal le digamos le provee le vende al éxito un lote de mercancía si pero pero es que lo que yo quiero que tengamos en cuenta es desde lo económico el cliente como tal es el que pone la plata y me compra a mí pero no podemos apartarnos de la idea que el producto así me lo compre el éxito el éxito me lo compra porque él considera que los clientes de ellos del éxito es un producto que realmente van a llegar a comprar pero es que hay hay que diferenciar cuál es su interés el producto para un cliente final es el éxito no el que lo compra en la casa si igual hay unos canales vuelvo a entrar repito hay unos canales de distribución nosotros podemos poder tener distribución directa e indirecta nosotros podemos actuar como nosotros mismos ser la vigilia de venta de nuestro producto como podemos tener una serie de aliados que simplemente nosotros somos industriales y ahí es donde maneja la industria y usted maneja de venta a unos proveedores a unos distribuidores y ahí ya hay una cadena de mercader la cadena de mercader realmente tiene varios pasos uno podría cubrirla toda o no y también depende mucho del tipo de producto que uno se ofrece es simplemente para que pensemos bien que según el producto de nosotros vamos a tener que pensar en esas diferentes instancias y analizar cuál es la más conveniente para nuestro negocio para nuestro producto y ver las posibilidades que hay ¿puedo yo mismo salir a vender o puedo simplemente entregarle a alguien un producto que le interesa comprarme un lote y que ellos sean los que lo distribuyan y según el producto hay unas condiciones diferentes según el cliente incluso van a haber condiciones diferentes pero hay que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque cuando yo digo que mis clientes mis segmentos de clientes en el caso de la cultura los más comunes son los mismos productores ¿cierto? por ejemplo a los que promovemos artistas nuestros clientes son productores algunos que los podemos proveer artistas los bookers por ejemplo son clientes principales productores de eventos que les están vendiendo un catálogo de artistas para que los metan en estos eventos ¿cierto? otros clientes son las instituciones ¿en esa orden que otros clientes pueden haber? otros tipos de organizaciones públicas privadas instituciones educativas ¿cierto? son organizaciones ya pueden ser clientes pero son clientes en la medida que les estamos ofreciendo un producto ¿cómo? una ¿no? claro son instituciones ¿son instituciones? exacto ya sigue eso estamos viendo que un cliente ya no es una persona como tal sino una organización eso es algo que otro y ese es un nivel de clientes y ya hay otro nivel de clientes que si son las personas como tal el consumidor ¿si? hay productos que alivianamente nosotros le vamos a llegar directamente al consumidor y hay que tenerlos en cuenta por ejemplo si estamos dando taller al público estudiantes los estudiantes como tales son clientes ahora ¿cómo? estos me generan el ingreso ahí también depende como es mi canal de distribución y si yo estoy ofreciendo un curso directo al que el estudiante me lo paga oye, es mi cliente directo pero si es un programa un partido el cual paga sus padres pero los clientes son los padres eso hay que tener claro y la claridad de eso sea simplemente siempre manteniendo el hombre ¿quién pone la plata? ¿quién pone la plata? ¿quién le paga a mi empresa? ese es el cliente ya el portafolio para el producto o servicio dirá finalmente cómo es si es consumidor final si simplemente es un proveedor si es un aliado o su socio es quien o que o que que está analizando mi negocio en este bloque se necesitan los diferentes tipos de clientes a los que se dirige la oferta la clasificación se hace con base en diferencias y necesidades forma de accederlos tipo de relación y rentabilidad entre otros después se procede a escribir el mayor detalle de cada uno de ellos con base a variables demográficas geográficas psicográficas entre otros en este nosotros vamos a decir organizaciones culturales municipales de la experiencia que tengan incidencia pública que puedan acceder a a 500 personas que tengan involucrado personal entre los 30 y los 40 años empezamos a escribir muy bien ¿cierto? aquí empezamos a escribir personas interesadas en adquirir competencias musicales que tengan habilidad de aceptar instrumentos que sean líderes comunitarios por ejemplo cuando ustedes inscribieron a este curso vieron que nosotros decíamos en una parte este curso va a elegido a líderes comunitarios con iniciativas culturales con capacidad de incidencia dentro de ciertos grupos poblacionales y que además tengan disponibilidad de tiempo entre más detallada sea esa descripción mejor porque eso nos va a definir mucho mejor mucho mejor quién es el cliente podemos analizarlo mejor y saber realmente cuál es el producto que él les analizó y les va a comprar que él les analizó y les va a comprar